Pequeños niños, conmigo venid, seguros y felices os vais a sentir. Dejos de sus casas, vamos a correr, la diversión con hipno no os podéis perder. Oh pequeños niños, no debéis llorar, hipno no se atreve ni a una mosca matar. Siéntete libre al jugar, pente a mi cueva y quédate nomás. Oh pequeños niños, intentad parar, sé que estas cuerdas os van a apretar. Pensáis que es real, cada uno lo sintió, pero tristemente hipno os mintió. Oh pequeños niños, no os vais a ir, sé que vuestros padres os quieren oír. Las pequeñas mentes yo dominaré y en vuestros sueños me introduciré. Estoy muy convencido de que lo sabréis y que en un segundo todos dormiréis. Oh pequeños niños, listos no seréis, porque para siempre conmigo os quedareis.